Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento Hoy os traigo una receta en nuestra freidora de aire Hoy vamos a hacer longanizas con patata y cebolla Una receta que yo ya tengo en el canal hecha en la olla de cocción lenta Y hoy quiero saber qué resultado tiene en nuestra freidora de aire Y ahora os presento los ingredientes Y aquí tenemos los ingredientes Mirad qué poquitos ingredientes Receta rápida, sencilla y seguro que con un resultado estupendo Mirad, vamos a utilizar dos cebollas dulces Que luego las vamos a trocear, a cortarlas en tiras, en anillas, como queráis Vamos a utilizar un poquito de romero Dos patatas que también las vamos a trocear Y las longanizas Yo utilizo longaniza pascuera porque esta tiene un saborcito especial No sé qué lleva con la carne, que está como aliñada y está muy buena Estas las venden en consumo Y aquí tengo 374 gramos y me ha costado a 3,340 El kilo está a 9,10 O sea, aquí tengo 370 gramos y en esta otra bandeja tengo 400 gramos Pues 4 y 3, ya sabemos, 4, 5, 6, 700, unos 800 gramos de longaniza Entonces voy a sacar las longanizas de la bandeja Las voy a trocear, las vamos a hacer en trocitos pequeños Voy a trocear la patata y la cebolla Y seguimos viendo la receta Bueno, lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestra freidora Yo le he puesto 200 grados 3 minutos Arrancando motores Y aquí tenemos ya las patatas Cortadas en daditos La longaniza, mirad que montaña de longaniza Así también cortada a trocitos Mirad, estas longanizas que yo utilizo son un poquito más largas de lo normal Entonces la longaniza normal yo las corto en 4 trocitos Para que más o menos os hagáis una idea del tamaño Y luego aquí tenemos la cebolla también troceada Más o menos intentar que tanto la cebolla como la patata y la longaniza Más o menos tengan el mismo tamaño Para que se hagan más o menos al mismo tiempo Y también he pensado que voy a añadirle un poquito de vino blanco Para darle un toquecito especial Entonces yo lo primero que he pensado Lo que voy a hacer es primero voy a meter la patata sola Vamos a meter la patata 5 minutos sola Luego añadiremos la cebolla y luego la longaniza Porque creo que la patata va a tardar más en hacerse Y se nos puede quemar la cebolla Entonces vamos a ir por pasos Venga, se termina de calentar la freidora Y seguimos viendo la receta Bueno, ya se ha terminado de precalentar la freidora La he sacado y hoy vamos a utilizar Bueno, yo voy a utilizar en este caso He quitado el cestillo Voy a utilizar el cajón Y aquí tenemos la alfombrilla Maravillosa Estoy súper contenta con esta alfombrilla Ponemos un poquito de aceite Un frut frizz Ponemos un poquito de sal La removemos Y a nuestra freidora Voy a ponerla De momento la voy a poner a menú pollo O sea Está programada a 200 grados 22 minutos Pero como vamos a tener que poner la cebolla Y la longaniza En vez de a 22 yo voy a añadir De momento 30 minutos 30 minutos Dejamos las patatas 5 minutos Y las vemos como están Ya han pasado los 5 minutos Vamos a ver como están A ver Voy a moverlas un poquito Bueno pues a ver Yo creo que sí Voy a echar ya la cebolla Ponemos la cebolla Fruit frizz de aceite Volvemos a remover Y echamos otro poquito de sal Y que sigan Dentro de 5 minutos Volvemos a echarles un vistazo Ya han pasado esos 5 minutos más Y vamos a ver como están Ya va empezando a coger Colorcito Un poquito ya la patata Y la cebolla Que bien huele a cebollita Vale pues ahora Yo ya voy a poner La longaniza Ya tenemos la longaniza Otro fruit frizz de aceite Vamos a poner otro poquito de sal Y removemos Vamos a poner Ya también vamos a ponerlo todo ya El romero Y el chorrito Y el chorrito De vino blanco Volvemos a mezclarlo todo Otro poquito de sal Que no nos salga Sosaina Y a la freidora Bueno Ahora le quedan 20 minutos Ya no la voy a Ya no la voy a abrir más Bueno sí Sí La vamos a abrir Dentro de 10 minutos La abrimos Y removemos Ya han pasado 10 minutos Vamos a ver como están Vamos a echarles Un vistazo Mirad Que buena pinta La longaniza Como está ya Voy a coger la cuchara Lo voy a remover un poquito A ver Porque la patata Es lo que más cuesta En hacerse Por eso La idea De echarle De ponerla Un poquito antes Porque estoy viendo Que la patata No está todavía Y a la cebolla También le falta un poquito Nos quedan 10 minutos Venga Ponemos los 10 minutos Que faltan Y seguimos viendo Bueno pues ya se ha apagado La freidora Y veamos Como está Bueno 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 la longaniza Ya sabemos Ya la tenemos Perfectamente hecha Y a ver La cebolla También la veo yo Que ya está hecha Pero la patata Es lo que me preocupa Voy a coger A ver Voy a coger un tenedor Esta que es más grandecita Mirad Por un lado se ve Que está doradita Y bien hecha Pero por el centro Me parece que no está todavía Voy a probarla Le falta un poco Lo que voy a hacer Es lo siguiente En vez de a 200 grados Le vamos a bajar La temperatura A 180 Y vamos a poner Vamos a ponerle 5 minutos A ver si en esos 5 minutos Se termina de hacer La patata Porque la longaniza Y la cebolla Ya están 5 minutos 180 grados Bueno ya está pitando Que ya ha terminado Los 5 minutos Vamos a ver Mmm Lo movemos bien otra vez Pero es que A ver este trozo Todavía le falta Mirad En el centro No está hecha todavía No A la patata Le falta todavía Vamos a ponerle Otros 5 minutos más Pero a 180 180 5 minutos más 5 minutos más Vale ya está pitando Ya han vuelto a pasar Los 5 minutos Vamos a ver Cómo están Bueno 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 Ahora yo creo que ya Sí que está Ahora yo creo que ya está La patata Sí Yo creo que ahora ya sí Mirad Voy a emplatar Os lo enseño Y probamos Y aquí tenemos Nuestras patatas Con longanizas Y cebolla Y ahora A ver Espera que os la acerque ¡Oh! Que bien huele Que bien huele Y ahora vamos A probar A coger un tenedor A ver Tocito de longaniza Buenísima Ahora cebollita Y patatita ¡Qué bueno! Quema Quema La cebollita Está crujientita Está muy buena La patata Ya está hecha Jolín Que bueno está esto Madre mía Pues aquí tenemos Una recetita más Si os ha gustado Si os ha gustado la receta Le dais al dedito Suscribiros a mi canal Compartir Que eso es importante Dar a la campanita Y ya sabéis Seguir viendo mis vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.